Seguimos conociendo los animales de la División Sudasiática del Pacífico y hoy nos corresponde hablar del leopardo. El leopardo es un animal muy fuerte, ágil y flexible. Pasan gran parte de su tiempo subido a los árboles. Allí no solo descansan, sino que desde las alturas vigilan a sus presas y saltan sobre ellas en un abrir y cerrar de ojos cuando tienen la oportunidad. Suelen cazar en la oscuridad de la noche. Su longitud es de 91 centímetros a 1.91 y su cola puede medir entre 58 a 1.1 metro. Pesa 37 a 90 kilogramos. En los machos y en las hembras, de 28 a 60 kilogramos. Los leopardos que viven en las regiones desérticas son más pequeños que los leopardos que viven en la selva. El leopardo habita en Asia. Se les puede ver en las sabanas, en los bosques, en las montañas y en las praderas, donde hay presas para cazar, donde tienen agua para beber y tienen un territorio muy amplio donde pueden encontrar sitios para esconderse. Los leopardos duermen, ven a su presa, cazan y almacenan la comida en la rama de los árboles, evitando que otros animales puedan quitarle su presa. Pueden vivir entre 12 y 17 años y son muy veloces. Pueden llegar a correr unos 58 kilómetros por hora. Su pelaje es de color amarillo salpicado con manchas negras. Cuando su pelo es totalmente oscuro, se le conoce con el nombre de pantera. El leopardo se alimenta de monos, conejos, ciervos y muchos animales más. Sus patas son muy robustas y tienen las mandíbulas tan potentes que pueden sujetar sus presas y las pueden llevar hasta las ramas de un árbol con su boca. Es un animal tan inteligente que es capaz de hacerse el dormido para que otros animales más inocentes y curiosos se acerquen a él y cuando los tiene cerca, los caza. ¡Mmm! ¡Qué vivo, ¿verdad? También es un buen nadador e incluso puede llegar a pescar peces. ¿Saben? Nosotros también tenemos un enemigo que nos persigue y es Satanás. Es por eso que debemos estar siempre tomados de la mano de Dios para que podamos escapar de esas garras que Satanás tiene para acogernos a él. Debemos estar siempre seguros que Dios está con nosotros, que nos cuida y nos protege. Dios les bendiga.